Se habla mucho de la viagra, muchos viejos quieren tomar viagra, ni que para sorprender a su viejita y vaina, pero ese es un abuso. ¿Cómo tú vas a pretender, maldito viejo, usar una viagra con una viejita que es tu mujer? ¿Cómo tú vas a hacer esa vaca? Es un abuso, un abuso, porque la mujer está contando ahí, y tú ahí, no, eso no se puede, no se puede. Uno ve, hace como unos añitos, yo salía con un viejo ahí, y él quería usar viagra, y yo le dije, no, para ahí, no. Eso no es así, no, que tú vas a usar viagra y tú metes, 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 yo ahí, ahí, no. Y no era que ahí no se le paraba, se le paraba, pero quería durar mucho, y que yo, no, no. No, conmigo tú no vas a usar viagra, no. Úsala con una muchacha joven, con una tipa joven, que te aguantes, pero yo, ya, mi tótico viejo, mi tótico viejo, tú me la vas a tratar, no. Y dejamos de salir, porque él quería usar viagra, usar viagra y pajéate entonces, tú a ver si la mano tuya va a durar, va a tener callo en la mano. No, no, no absten con la vieja, no, con una guinda viejita, no.